Doña María Manuela tiene dos hijas, una se llama Eugenia y otra Francisca. Los majos de Granada la solicitan, porque las dos son guapas y granadina. Pero mi señora María Manuela, que en los casamientos tiene mucha escuela, les dice a los majos con mucho primor, mientras abre y cierra su abanico malta. Pa' acá de llamarse duquesa de Alba, y Eugenia señora de un emperador. Y en la cuesta de Gomere, que el río dormido baja, flor y nata de donceles, a Doña Manuela canta. Eugenia de Montijo, que pena, pena, que te vayas de España para ser reina. Por la rosa de Francia, granada dejas, y las aguas del garro, por las del sena. Eugenia de Montijo, que pena, pena. Se salió con la suya María Manuela, una es reina de Francia y otra es duquesa. Y en Londres, sol de España, rasga la niebla, y en Versalles las flores de envidia pena. Y está mi señora María Manuela, soñando y soñando tras de la cancela, en aquel palacio del viejo Madrid. Y van los recuerdos buscando su nido, del brumoso Londres en niebla perdido. Y en la cuesta de Gomere, que el río dormido baja, flor y nata de donceles, a Doña Manuela canta. Eugenia de Montijo, que pena, pena, que te vayas de España para ser reina. Por la rosa de Francia, granada dejas, y las aguas del garro, por las del sena. Eugenia de Montijo, que pena, pena. Y a un alto cab惯 de montijo, que pena, pena. Y a una suya, un alto cabello de montijo, que pena, pena. Y a un alto cabello de montijo, y a una suya.